A mi cualquiera no me va a enseñar a rapear Aprendí que si no remas naufragas y que nada dura si no se cuida Tuvimos que espabilar antes de la edad establecida ¿Y qué más da si pertenece a una generación perdida? Hay quien nunca pudo disfrutar de un ambiente familiar Todos tenemos carencias, la evidencia no la puedes negar Tampoco un plural, yo pido tratar con quien creo que me puede intentar engañar Mantengo distancias, todos tenemos un precio Solo has de saber negociar la miseria emocional Puede acabar contigo o hacerte inmortal A mi nadie me soporta, la verdad no me importa Sé quien me aporta y sé con quien me debo portar Vivo en una cloaca donde las ratas van de etiqueta Y sobornan a los de la placa para inyectar dinero ilegal en su cuenta A mi no me van a infectar con su enfermedad No me van a meter su mierda en la cabeza porque tengo radar Y tu si te vas no vuelvas Ya pagué las prendas, tomé las riendas Y salí de la mierda, pedazo de cerda A mi si me dan cuerda, recuerda que lo tengo forever No vivo por otra cosa, llévenseme lejos Estoy a prueba con la cabeza mueblá Pero comida por la carcoma Dando vueltas en la cama Intentando cuadrar pasta como cromosomas Escribo sobre el papel, vivo en el cuartel general ¿Quieres algo viral? No soy tu rapper ideal Antes de ejecutar estudio las cosas A veces parecen más simples de lo que son Llora mi canción por dolor Como las familias en Siria Antes fue en Nibia, Irán Afganistán o Somalia El pueblo se debería de rebelar Y tomar represalias Yo tengo misiles que sirven Para que lo pienses dos veces Tú sabrás si mereces vida de puta O multiplicar peces Parece ser que estamos a su merced Joder, no solo todo lo que reluce Y ahora tengo que ser yo el que te diga lo que se cuece ¿Y qué le voy a hacer si nací en otro planeta? Si somos marionetas, dime ¿Qué le voy a hacer? Tiene una vida completa Donde no me falte el placer Llegar a mi meta con el hip hop Que es lo que debes darle completa Del jazz a las jams De James Brown a Nas Yo soy más hip hop que tus mierdas Yo no estoy bien ni tampoco mal Yo simplemente no estoy En la comedia del rap que han creado Sigo maleao Voy de lao a lao Como un maldito péndulo Siempre ando fumao Pero ya me ha acostumbrao Todo lo que me han robao Y aquí sigo incrédulo Que pague otro Esquivo al banco Sé que soy su blanco Pero que pague otro Tengo mil cartas A mi casera harta Y yo quiero irme a Malta O conquistar Esparta What the fuck Ratas van a comer a la carta Y yo no tengo que llevarme a la boca Por la mañana A nosotros ya no nos engañan Conocimos la maraña Ahora sufro de migrañas Tengo que escapar de aquí Mi corazón me dice que sí Se me fue la vida otra vez Y ya van mil Yo vaya hostias me metí No te voy a mentir Tengo que escapar de aquí Mi corazón me dice que sí Se me fue la vida otra vez Y ya van mil Yo vaya hostias me metí No te voy a mentir Ellos que sigan jugando a fingir A siempre sonreír Aunque ninguno sea feliz Que vivan en su mundo de yuppie Yo no entro ahí Te enterré bajo el jardín Ni contigo ni sin ti Soy abstemio de dar todo Viví solo Abrí los ojos y vi Meteoros en el cosmos En una tierra de lobos Donde quieren quitármelo todo Tengo que andarme con pies de plomo Y mejor me voy Mejor bebo Y mejor me elevo al cielo A ver a mi familia y vuelvo Resuelvo el misterio del por qué Emigran los buenos Y también porque peligran Con un gran corazón Quizás no hagas nada Con una gran fortuna La cosa ya cambia Sentado en la vencedora Con la escopeta cargada Viendo como la gente se mata por plata Tengo que escapar de aquí Mi corazón me dice que sí Se me fue la vida otra vez Y ya van mil Yo vaya hostias me metí No te voy a mentir Tengo que escapar de aquí Mi corazón me dice que sí Se me fue la vida otra vez Y ya van mil Yo vaya hostias me metí No te voy a mentir Cuando nos creíamos Dios Por la droga que ingeríamos Podíamos hacer lo que nos viniera en gana Tirarnos de una ventana Y pensar que volaríamos Si solo así supimos que la vida está tan cara Que alguno se va pronto y no pisa más la tierra Quiero escapar lejos pero mi mente me encierra En esta guerra contra mí mismo Y no sé qué hacer Si seguir en pie o dejarme caer Hacia el abismo A mi alrededor lo sentí todo podrido ¿Qué coño habéis hecho? No tenía que haberme ido Estuve dormido Y tuve que despertar Apartar a los demonios Que salían en mi camino Me acabé el vaso de trago Y lo vi más claro Un viaje astral Del que no he recuperado Indago y salgo a nado Pero vigilo mis pasos Todo lo que hago Esto es todo lo que hago Tengo que escapar de aquí Mi corazón me dice que sí Se me fue la vida otra vez Y ya van mil Yo vaya hostias me metí No te voy a mentir Tengo que escapar de aquí Mi corazón me dice que sí Se me fue la vida otra vez Y ya van mil Yo vaya hostias Me metí No te voy a mentir Tony Mi corazón me dice que sí Yo voy a la vida otra vez 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 Ni fe, ni esperanza, ni suerte Ni fe, ni esperanza, ni suerte No vas a engañar a la muerte Quédate en tu casa rezando Lo único que quiero es un poquito de paz Que me duelen los ojos de estar llorando Fuck yo, fuck yo, que nadie me despierte Tengo que soñar que estoy en Queens conduciendo mi Mustang La felicidad es la ignorancia de la gente Los niños que aprendieron en la calle no se asustan Dios, el tiempo no cura nada Es el encargado de matarnos lentamente Permíteme que pare para dar otra calada Y me ponga la capucha negra como un delincuente Yo, conmigo se equivocaron Yo no tendría que haber nacido en esta mierda Cogieron la pistola y me apuntaron Obligándome a vivir en el puto planeta Tierra Buf, esto es demasiado serio Estamos a kilómetros del circo Al final acabaré en el cementerio Y que mi madre me visite los domingos Obligados a morir en un lugar que no es el nuestro Yo tengo que hacerlo como el niete Barrio camino, hijo de Buda, por supuesto Queremos que te calles antes que lluevan billetes Yo tengo un hermano que por desgracia subió al cielo Y tengo hermanos que se fueron y no volvieron Tengo un hermano que apuesta fuerte por mí Y una familia que cuida de mí Y lo que te queda a ti es muy poca cosa Cuando te roban, te agobian o a balazos te cosan Conozco la ruina y no es tan peligrosa Me tomo la vida de una forma graciosa ¿Cuántos la pierden invirtiendo en bolsa? Cantidades cuantiosas que se van Mi lucha, llenar la hucha y el buche Me pongo la capucha y salgo de noche A ver qué pasa, no encuentro nada Así que vuelvo a casa Pensando en la siguiente hostia que la vida me depara A ver qué me prepara, esa tremenda perra Esto es la guerra y aquí por ti nadie se para Llegar a fin de mes y no faltara mi palabra Salir de este agujero sin vender mi alma Levantarme con ganas de comerme el mundo No perder un segundo y mantener la calma Era un tío legal pero se le fue la olla Porque el entorno se lo comió Es la antípica historia Que he visto mil veces, quién será el siguiente Yo fui un pobre diablo que se creía presidente Antes que yo no me entiendes 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 Salgo picando rueda y cuando llego a casa me pongo a picar en el grinder Hierba de la buena, para fumar y fumar Y así olvidar, olvidar las voces que no paran de repetirme A ver si me muero de una vez ya No meo colonia, no tengo sabiduría suprema Yo soy un humano con sus inquietudes y putos problemas Que no tengo nada en la cartera, que cuando me pueda me van a embargar Me van a matar, que me metan en el penal Yo ya tengo mi pena, si quieres haz la tuya Yo no te lo exijo, vendí el crucifijo porque no creía en Dios Y no tenía ingresos fijos, ahora tampoco estoy mejor Y solo viajo leyendo libros de la rutina Nunca me libro, pero me queda motor aunque gripo Me queda amor también, aunque si temo lo dosifico Soy memo me pico, y temo más verte que a la muerte me explico Quien no quiere morir de rico, si solo somos micos Te estamos comiendo gusanos de un buitre que nos lo da con su pico No corrompas a los chicos, que ellos no tienen la culpa No corrompas a las chicas, ni las conviertas en putas Yo que surqué los mares en ferry, ahora voy en chalupa Y la gente que me comía el culo, ni me saluda ni se preocupa Es lo que tiene la vida que no hay, y el pastel es pequeño Por eso se tiran al cuello, y lanzan patadas de muay thai El asunto ya está serio, no tenemos medios, tampoco remedios Pero un asedio contra el rey, y que derroquen todo su imperio Y ahora tengo que verme frente al espejo y no me gusto Dime que hago, amarro un fusco y me vuelo la tapa de los sesos No creo que eso solucionase mucho Guardo el cartucho y espero a la siguiente ocasión Que esté de bajón, me enfado y me busco Tu espada, tu espada, tu espada, tu espada Quiero un rato, te encontrar, quiero un rato, te encontrar Tu mara, tu maras, tu maras, tu maras Tu maras, tu maras, tu maras, tu maras Con y tu maras ¡Suscríbete al canal! El alma se hace frizas mientras yo transmito calma En cuantas situaciones mi alma fue camuflarme en los momentos tensos Me visto de sangre fría, si camino con los falsos me disfrazo de hipocresía Ya he llorado tantas veces a solas y ocultado tantas cosas que defenderme es mi día a día Sonrío al exterior muerto por dentro porque no quiero que el resto sepa nada de lo que escondo Me pongo tu misma máscara, les pago con la misma moneda si tú me pagas con odio Cada día un episodio nuevo, vuelta a empezar Me disfrazo de paciencia, me levanto y a curar Salgo de casa con las sonrisas puestas a viendas Que toda la mierda está ahí fuera y me la tengo que tragar Camuflaje, 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 camuflaje No puedo contener este odio que crece en mí Debo ir donde no sea nadie Rezar porque mi tiempo no se acabe Sé que hasta los dioses deben morir Yo me puedo convertir en quien quiera Fingir que soy feliz para no preocuparte Vuelo libre como el aire, media vida en la calle Oculto mis defectos y mis cualidades Solo quiero permanecer aislado Porque es tan complicado el hecho de vivir No puedo eludir lo que me tiene atado He cortado de raíz y me camuflo como un reptil Lo elegí yo, cometí adulterio Soy un tipo serio Me río solo con razón, todo corazón Quien me conoce lo sabe No sé cuántas locuras caben en mi habitación Llámame camaleón Camuflaje Me escamo de los demás con Camuflaje No quiero que me vean y Camuflaje Mis buenos compadres hago Camuflaje Para escambarnos de la madera Camuflaje Para correr de los bancos Camuflaje Hemos vigilado a los blancos Camuflaje Camuflaje La jungla de asfalto Mi máscara es guiris Cuando pensabas que ganabas Me viste sonreír El mundo se desplaza Hay que sobrevivir Para pactar con el diablo Hay que saber fingir Un sinfín de situaciones Queda tanto por decir El as de la manga Que me ayuda a resistir Seguridad en la jugada No se puede repetir La mirada firme Cierra el pacto de cien mil Y sigo moviéndome rápido Un palpito rige mi mundo de plástico Miro tu cambio drástico Actúo No serás tan fantástico O esconder tu reacción Cuando te fallan los cálculos Puede que salve tu vida Evitando el espectáculo ¿Qué me vas a contar? Seguro que con esa cara Me vas a intentar engañar Yo pongo la sonrisa Cuando te veo llegar Cada uno intenta la suya Porque nadie la quiere cagar Y es Todo Camuflaje ¿Vale? Es Camuflaje Camuflaje Camuflado entre la gente ¿Vale? Camuflaje Yo Sigo Así Camuflaje Con mi gente ¿Vale? Camuflaje Tranquilo Pero Camuflaje 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 Necesito un blunt Y voy Big pun Hice un plan pal pan Pa' no vender mi alma al mal Y pum La puta selva Lo que tengas que te sirva Porque esas puta ratas Van a hacer que seas su sierva Si no Además caemos como el dominó No sé que habrá en el alma Del que el hombre meditó Pero me cago en los muertos De toda su descendencia Porque cagarme los muertos Dijo Putas Es mi ciencia Es muy córrimas Y que a putas A lo vi allí Tú quieres ser un rapper Yo ya vengo de allí Y cuanta mierda vi Y cuanta mierda vi Una carrera de ranas peladoras Eso es lo que vi Y el horario Llevo el americano A la sisa por papel Me vieron por el barrio Y el horario Llevo el americano A la sisa por papel Me vieron por el barrio Y el horario Llevo el americano A la sisa por papel Me vieron por el barrio Y el horario Llevo el americano A la sisa por papel Me vieron por el barrio Es muy córrimas duras Y yo no lo soy tanto, tengo muchas dudas Pero no crea un tonto, no voy a hacer lo que van a decir Mi sabor es el que es y no voy a fingir No soy dirigible, jódete A ellos les manejas, pero a mí no jódete Una vez más le doy al play, para no pensar y sonreír Háblame en francés como Jean-Pierre Papin Estoy cultivando mi jardín interior En un verdadero invernadero de misterio y dolor Tengo que ponerle color si lo vuelvo a ver gris Solo zombies, presiones en el pulmón Yo no me creo el dios Osiris, pero si el dios Toz Hacen lo que ya hice yo y eso no tiene perdón Caen en errores que yo también cometí Siéntate a escribir y piensa, ¿qué quieres decir? Lo mío se basa en describir el espíritu En usar la voz para encontrar la luz Cargar con mi cruz como Nash Las lágrimas se hacen más pequeñas viendo el mar Tenemos un plan como el gran arquitecto del universo No lo digo yo, lo dicen los textos Hacemos hip hop y lo demás no importa Hay que ser feliz que la vida es corta Si tienes un desliz, quien te quiere lo perdona Y si hay droga en tu nariz, pues que dios te acoja Hacemos hip hop y lo demás no importa Hay que ser feliz que la vida es corta Si tienes un desliz, quien te quiere lo perdona Y si hay droga en tu nariz, pues pobre de ti Tengo mucha mierda en la cabeza Como pa' pensar que rezar me va a ayudar a salir de una pieza Necesito grandes dosis pa' seguir en pie Necesito tantas cosas que ya ni las sé Soy difícil de entender porque vivo en mi cosmos Si te extraño me daña, sin nada voy a por todo Los ojos no engañan, los labios tal vez Entiendo que el caos no es razón de ser Sin desorden, check, check, guanyo mi planeta de polen Estoy haciendo rap duro como el deformer Con amor hasta el final como Leonard Cohen Si no quieren que te quejes, que no te controlen Yo no me creo películas porque ya estoy de vuelta Y si me sueltan, dejo un pañal tu mierda ridícula Tiramos pa' arriba porque no podemos caer más abajo Niño más el hip hop hecho por y para el barrio Hacemos hip hop y lo demás no importa Hay que ser feliz que la vida es corta Si tienes un desliz, quien te quiere lo perdona Y si hay droga en tu nariz, pues que Dios te acoja Hacemos hip hop y lo demás no importa Hay que ser feliz que la vida es corta Si tienes un desliz, quien te quiere lo perdona Y si hay droga en tu nariz, pues pobre de ti Querer decir tu nombre y decir ausencia Querer decir te quiero y no tener voz Intento ser feliz y la premisa de la empresa es que salga todo bien Pero la historia está difícil porque me ponen muros Y si pienso en su culo, se hace todo más duro Y me vuelvo más frágil No puedo permitir que no me cuaje, que no me encaje Soy como un guaje o una bestia salvaje Sin margen en los golpes, Nina Simone de Stronger Yo visto por fuera y por dentro llevo un uniforme Una pena enorme, un dolmen en la espalda Salgo a caldas, cuentas saldan, pero ya nadie me salva Mejor si pienso en trabajar porque nadie me va a dejar Un plato de comida en la mesa, si me da la pájara Se trata de avanzar, no mirar atrás Escupir el mal en cada página y pasar fumando hash El tiempo que quede hasta que esté todo ok Yo con el rey, estudio se lee y eso sí que no se muere Ahora que pasen los días, que gire la rueda Esa mierda no impida hacer todo lo que pueda Donde tienes la cabeza, mi cabeza suena Siempre estaré solo porque ni penas ni pena Ahora que pasen los días, que gire la rueda Esa mierda no impida hacer todo lo que pueda Donde tienes la cabeza, mi cabeza suena Siempre estaré solo porque ni penas ni pena Me digo a mí mismo, sé fuerte, deja de distraerte Pero hay días que son rebeldes y me comen las paredes Sé que de todo aprendes y yo tengo que vender Mi material para poder avanzar al paso siguiente Así que mejor vete, déjame en paz ¿Quieres volar? Yo quiero velar por mi familia de verdad Todo es tan voraz y tan vorágine, no me imaginé un final así Pero la vida no es el cine y antes que me arruine Me convierto en Iron Man y salgo directo a la luna Para ejecutar mi plan, me dejo la vida en esto Porque no soy uno más y tengo otras metas Que me impiden hacer vida normal Fui elegido o eso creo, ahora corre de paseo Yo me quedo aquí rapeo, me cultivo y prospero Esto pesa demasiado y me salió muy caro Aún así no paro y digo adiós aunque te quiero Ahora que pasen los días, que gire la rueda Esa mierda no impida hacer todo lo que pueda Donde tienes la cabeza, en mi cabeza suena Siempre estaré solo porque mi pena es mi pena Ahora que pasen los días, que gire la rueda Esa mierda no impida hacer todo lo que pueda Donde tienes la cabeza, en mi cabeza suena Nunca estaré solo por mucho que te duela Donde tienes la cabeza, en mi cabeza suena Nunca dejaré de creer en que crezcan mis flores En que las cosas al final vuelvan a su cauce Más años en el hip hop que tiene un sauce Y es por eso que no me creo que ellos sean los mejores Me alejé de la comedia del rap y me hacen vacío No tío, yo no rapeo contigo Lo hago con amigos y me sobra Cuando es la hora de cobrar nadie es conocido Y las hermandades acaban a tiros Si yo me río, sin ser Dios Me vi sin ser yo, con un rostro serio pero vivo Tengan cuidado conmigo, nadie contó cuando estuve a cero Me convierto en acero y los lleno de agujeros Vuelvo por mis fueros ¿Recuerdas el que hacía que comieseis mierda? ¿Te acuerdas el que iban detrás de él? Y ahora se ven por delante Pero estudios se le va como camión de frente Hoy me levanté con ganas de mofarme un rato De practicar asesinato, tiro al plato tras mi desacato Y mi deserción, fuego a discreción Tengo la protección del sol y de mis cuatro gatos Fieles a mi vera, interesados ni en pintura Rameras ni en pintura, remeras las que quieras Llevo rapeando antes de que estuvieras Así que no me cuentes lo que hacías en otra era Aquí nadie te espera y si dejas te matan ratas En mi espera de llevarse un cacho A mi me hace falta la plata pa' no morir de flaco Y como verás, yo no me arrimo a ti ni estando borracho Con un cerebro Paco van de cacería A mi no me lo quitan ni con toda su artillería Me gustaba cuando chillaba y gemía Cuando se ponía loca y me avisaba de que se corría Se me va y me pongo a decir tonterías Porque solo veo porquería y los enseño a rapear Sé que no se van a quedar, se irán en balde En cuanto no salga rentable a buscar otro baile Yo tengo que verme como en Spacey Pandas Quitándome de encima piojos y lastre Me arrastré esquivando animales A ti que la Virgen te guarde Veo como arden y sufren de los mil males Déjame en paz porque estoy soltando cuestes Y cueste lo que cueste, esto es de verdad No se puede mentir o negar una piedad Y tú eres la peor escoria que me he podido encontrar Por el podio van a morder, van a vender a su mamá Van a corromper por el poder que nunca llegará Que nos den más, fuimos renegados jugando al ahorcado Yo también sé hacerlo, no puedes pararlo No me fío de nadie a estas alturas Porque tengo cicatrices y quemaduras de tercer grado Es duro ver como te traiciono a un hermano, joder Y duro ver como te jodo una mujer Pero salgo a la acción sin pestañear, ok Como un robot que ni siente ni padece Por mucho que le dañen o engañen Pero me va bien, endemoniado como Damien Como J.K.J. Mi hermano me dijo un día, no me voy a disparar Más vale disfrutar que mutar y quedar mal En evidencia la diferencia es que nosotros siempre supimos rapear Y ellos lo saben pero les encanta callar y hacer como que no pasa Nunca nada zarpo a navegar con una vela y una estela cántabra Sé que aunque me duela tengo que cantar Siempre acabo por imantar a los problemas que más da Mi mala pata innata, todo lo que me mata Y me convierte en una rata que vive en las cloacas Harto de escuchar tracas, mal vivir a patas No llegar a metas, ver pasar cometas En forma de oportunidades que perdí Es mi vendetta contra el mundo que me hizo así Contra ti porque una vez creí Luego me di cuenta que todo está menta Y que solo puedo confiar en mí Estos son barras bravas Estos son barras bravas Estos son barras bravas EstudiosCellet.net No, no, no No, no, no El rap ya no es un hobby Soy Zlatan y Razovic ¿Quieres buenas hoodies? Pues mira lo que traigo Quizá vaya a tu barrio Y me monte un estance Y cuando llegue la madera Dirán ¿Dónde coño están? Pues me fugue en el lanzro Solo calidad Como en audiovisual Mis hermanos de caviar Si te digo la verdad No creo que vaya a cambiar Si no estoy yo No merece la pena ver el mundial Soy un orgulloso de mierda Déjame en paz Y cuando quiero el mejor El mejor de tu ciudad No tengo que demostrar Ya tengo trayectoria Si no conoces la historia Pues siéntate a estudiar Me vas a venir a hablar De rap, de bars No beber en un bar ¿Recuerdas el Milán? No me puede molestar Por eso no me entrometo Solo afino puntería Y cuando es preciso aprieto Putos catetos Putos catetos Me convierto en el mejor sueco Y los dejo secos Permite un second Para que me haces las botas Me da un hat-trick Y me comas las pelotas Zlatan 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 Gracias por ver el video